La 61 legislatura aprobó el paquete fiscal 2018 del Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Mérida, contenido en cinco dictámenes, algunos aprobados por mayoría y otros por unanimidad, durante la clausura del primer periodo ordinario del tercer año del ejercicio constitucional. Además, a propuesta de la presidenta de la Junta de Gobierno, Celia Rivas Rodríguez, las cinco fuerzas políticas aprobaron por unanimidad la integración de la Diputación Permanente, que fungirá del 16 de diciembre del 2017 al 15 de enero de 2018, que se instaló momentos después de finalizar la sesión ordinaria. En lo que concierne al presupuesto de egresos 2018 del Estado, fue aprobado por mayoría en lo general y lo particular, con el voto a favor del PRI, Nueva Alianza y Partido Verde Ecologista, en contra del PAN y Morena, los dictámenes avalados por unanimidad fueron la Ley de Ingresos y Modificaciones a la Ley de Hacienda del Ayuntamiento de Mérida. La segunda buena noticia es que hemos dado un plazo al Ejecutivo para que modifique los reglamentos respectivos para que las infracciones, como bloquear una rampa, ocupar un cajón especial del estacionamiento o negar el servicio de transporte público a personas con discapacidad, pase de ser faltas leves a hacer infracciones graves, incrementando el monto de sus sanciones, agregó. Informó que el INDEMAYA podrá concluir durante 2018 el Censo de las Comunidades Mayas de Yucatán al reasignarle 1.150.000 pesos. Por otro lado, se le disminuyó a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, 10 millones de pesos, donde se encuentran las actuales juntas de conciliación y arbitraje del Estado, pero para el próximo año pasarán a formar parte del Poder Judicial, con la forma de juzgados especializados en materia laboral. Mencionó que en el rubro del Sistema Estatal Anticorrupción, la Fiscalía General del Estado incrementará sus recursos en 14.62% respecto al 2017, lo que se traduce en 57 millones de pesos, que se destinarán al fortalecimiento o profesionalización de toda su estructura, particularmente con la inclusión de la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Notivision